Si Ahí empezó Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de LoL En este caso estamos con el dueto inseparable Pop y yo, Tristana, Schneider Vamos con una Shyvana, un Vel'Koz, un Teemo Un Teemo otra vez Un Garen, contra un Garen, una Civil, una Oriana Junco, y Sin Sao, y el tío Ryze, que es un Ryze Espero cambiar de esquina Ok Tenía llegado en algún momento, pero yo estoy preocupado conmigo Así que nada chicos, mientras que esperamos a que la moda se mete una galletica en la boca Y la desintegre con su saliva Vamos a seguir esperando Y ahí mientras que se pone J, esperamos I am seeing Ta 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 I am seeing Ta 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 Pero no lo sé, pero no lo sé ¿Te acuerdas que era un gato para mí? No lo sé, pero no lo sé Pero no lo sé, pero no lo sé Estas gallinas ya no serán vencidas, lo que me costó masticar esa cosa Vale, ¿alguna vez jugaste contra Oriana? ¿Entra quién? Oriana No La robot espeluznante esa ahí abajo Nooo Oh, oh, oh Ta 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 Lo más expertos dicen que Hay que tener mucho cuidado Con... Karen Con el Shinshao Con el Shibir Con el Iriana Y con el Shibir Y con el Shibir Si tienes miedo a todo Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio para reclar Hoy estamos en el juego LOL con la mouse ¿Está grabando? Vale chicos, vamos a ver Así que nada chicos, estamos en una partita de LOL Hoy por fin vamos a jugar LOL chicos con mi compañero la mouse Parece que estamos grabando desde los dos puntos de vista Vamos, yo estoy grabando desde el punto de vista de Tristana Y va a grabar la mouse desde el punto de vista de Poppy Vamos a poner acá una lucecita ¿Te cuento un chiste? A ver Ah, no se escucha No se escucha No se escucha Uy, 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 ya empezó la tuta Sí A ver, habla Pon el muñeco de hablar Es Nedry que ya empezó la batalla aquí Ah Buena Ah bueno, que tengo tres escudos aquí en esta partida gracias a las... Ah sí Cuenta el chiste El camarero pregunta ¿Qué van a tomar? El diamaciano Ah... Dice... Dame un vino No... Una cerveza Sí Bueno... Que no nos deja terminar el chiste El chiste es largo, eh Sí, sí Sí, sí Vamos a jugar primero y después chistes Nos quedamos con el chiste ¿Me dejas hacer un minion tranquilo, por favor? Yo no subo hoy ¿Cómo? Estaba llegando con el otro No, no, he estado hablando... he estado hablando... he estado hablando con la civil, no contigo ¿Para qué te metes? Buenísimo 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 Duras y claras No, ¿cómo era? Eh... Duras y radiadores... Confesiones de Nedry o de la mouse No Bueno, mira donde me tiró el escudo ¡Ja, ja, ja! Madre mía Vamos, vamos, vamos... Se viene... Se viene el amados Mira, tengo escudo Tengo tres escudos Sí Y mira donde me lo tiró ahora A otro en el... A otro... Ya está preocupado el tipo cuando le quito el minion Bueno, y me quita los dos Vamola, vamos Ahí está, golpe fuerte Muy bien ¿Quién se hizo una primera vez? Yo creo que el título va a ser... Nos marcamos un... Snail House Yo creo que el título va a ser... Timo acaba de matar a un maldito personaje, no me lo puedo creer en él Ahí está Ahí está Ah mira, acá está el patriota Madre mía, llevo un mapa detrás ¿Un mapa? ¿Sí? ¿No lo viste? Creo que es la declaración de independencia, Nedry Creo que es la declaración de independencia, Nedry Vamos a romper ese... Esa declaración ¡Bueno! Te llegué a escuchar uno en estadounidense Te parten en dos Vente para acá, Nedry, que tengo que vaquear Vaquea Ven para acá Bueno Ahí se murió Casi 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 Eh, las dos palabras que dije Casi instantáneamente Sí Vamos a armarnos esta, chicos Está... A unos... El tipo no va a borrar, el tipo se va... A tope Se la juega Eres un crack Una máquina, una Fiat Hasta donde Madre mía Igualmente esto acá, como no tiene tanta música LOL Les voy a poner una musiquadita de fondo Está toda chachis Madre mía Las cosas de Nedry me preocupan Primero que tengan una música a funcionar con el LOL Que le va a saltar el copy No, a mí nunca me salta A mí me da miedo siempre publicar una música en YouTube Porque puede saltar el copy A mí no, a mí YouTube me quiere Eh, el primer video que subí a YouTube fue copyright A ti no te quisieron en el primer principio Simplemente... Nunca te quisieron, ni mostrando tu canal a... Ni mostrando tu canal cuando lo buscan Aparece la review El Fossil Anageo Te he pasado Entonces, el que me acerque Si ¿Van a ver? Si me escudo mientras se arma estos Vale, listo Ya se Le da el golpe especial y ya lo podemos Le tomo galletita Galletita comida Mira esto ¿Uuuuuy? ¿A dónde ibas?! ¿A dónde ibas?! Querida Ven No, ya no puedes salir, listo Se la robo el Nether Qué bien Madre mía, ya empezamos en Nether, después no se queje Mira, quién habla Me separa un minion para matarlo yo, ¿sabes? Si, si, reaccionado el tipo va a que no le quita los minions Me elegí el personaje para eso, ¿sabes? Vamos, 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 retira, retira Retira, vamos, vamos ¿Por qué me dejaron vendidos los minions, macho? No, 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 no ¿Pero qué hicieron los minions? Se fueron atrás de CSAO ¿Te lo puedo creer? Madre mía Me comí todo de la torreta porque los minions se fueron a tomar por saco, macho Esa torreta está a punto de bajar Niño de mierda, me cago en su tía, en serio ¡No! La verdad, que lo único que piensa es en llegar antes a la torreta para bajar Lo único que le pide Que se lo cargan a Sneder por eso, ¿eh? A mí cargarme, hija Bueno, 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 ya, para el líder baja la vida muy rápido no amados aprovecha 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 no se fue quiero mi chiste quiero mi chiste no, no. Es el que es aquí la quiero yo capaz de decirme sabes no 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 que te vas a matar con la torre cabrón ahí está ahora sí puedes ir ah bueno no ese... vamos la madre uy casa la tipa se ríes se las oda ven aquí cabrón Toma No tienen No 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 los minions no los minions no los minions no los minions no toma Ahí está y ahora esto Este miren los minions no Ahí está Uy viene el presidente ¿Para ser Mr. Presidente? Ya el presidente me lo cargo ¡Ahhhhhh! Y es Nivel 5 Se mató a Trekk pero es Nivel 5 Ey, ¿Nos marcaremos una Snailados hoy? SNAILADOS SNAILADOS ¿Tú ves el contador? ¿Contador D? Ah si, si lo veo Ven aquí Sneed Llegó el Prezi No lo maten, no me puedo creer Vamos, vamos No lo vi No lo vi y no tengo más Nani para el costo ¿Qué hizo? ¿Te lo puedo creer? Le emboqué justo arriba a una mini torreta y le disparó Se quedó No Ay, se murió Ay, se murió Ahí está Alas, se me olvidó bajarte el volumen Pero bueno Yo me voy a escuchar más fuerte que Brad Pitt Se me olvidó Y mira que lo hablamos detrás de cámaras Vamos, vas a morir No, antes de creer No, antes de creer No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se lo carga él Mr. Present, Mr. Present Por que no Por lanzado me pasa eso mucho Y lo más entretenido es que la chica esta me dice volvamos a intentarlo Sí, sí, con ganas ¿Quieres que te mate otra vez, querida? Dime, nada Dice que volveme a decir eso y te mato Espera, esperame, Snyder Bueno, Mr. Present si me mata Vámonos Hopi Hola, Mr. Present Uy, le re Re enfocado el tipo contra mí ¿Puedes creer que se me escapa? Vamos, ay dios mío, lo amado, ay dios mío, ay, ay, ay Uff, solo amado, vamos Casi, mi primera kill, la primera que no me puede robar Bueno No Chicos, acá empieza el cercio Eh, ahí está Vamos para allá Ven, acércate a la torre lo más rápido que puedas Ah, bueno, no Vete para atrás por donde más pasa Atrápalo, me dice, me la acabo de comer entera Vamos por acá, ponen top Top van ahí, ahí El ojo lleva a mitad de torreta Me mata Mr. President, ven para acá, Snyder Baja, 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 te voy Dos Ahí Listo, baquea, baquea tú, baquea tú No, baquea tú, baquea tú Pero lo podemos matar, eh No, baquea tú No, baquea tú Bueno Es mucho recorrido, eh, Nether, no sé si llego, eh Ala, pero los míos se están haciendo su trabajo No, vete, vete la más, vete, 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 vete Ah, cierto, uy, que de gente de aquí Adiós, suerte, que les vaya bien, besitos Eh, te corre rápido esta chica, eh Ah, madre Madre mía Es Nether, te espero, eh, ven aquí, ven aquí rápido Baja, ven aquí a míotte a mí No ya no, no, más acá, ven aquí a el cará Pharisee Tengo que teole por ahí Baja ese Nether, dale Dú, duro Dúro, duroOR el hueso 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 清 Happy estar present Lick Quiero firmar el contrato Darre D finans gdi f purchasing Ahí está Voy a vaquear, Snedder, ¿sabes por qué? Porque algo me dice que tengo poca vida y no tengo nada de maná Si, si Me irán a pegar los minions, no, no Madre mía, este puto es insado Me pasaron para arriba, ¿no? Vamos, 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 va chulo Voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá No tengo teletransporte, corre Snedder Corre a la torreta Snedder Actualmente I am the... No, no, no… Se están marcando un... Ehh, Errol Loshigh Ay Dios mío Ay, Dios mío, jamás Tú y tus triples Si viene este nether, no me enojo, eh Si, si, voy Si, eres el nether, no me enojo Te quito la click, me cago en ti nether, vete aca Y así, duras declaraciones de la mouse Vamos, que el presidente no se puede ir Ah, que se puede ir Pero a mí no me dijeron que esta velocidad era Vamos por ese Bueno, no, ya no me arriesgo, vete Si, me arriesgo, vete Equipo Equipo Espere aqui, nether que la mata fácil Vamos nether que la mata fácil Vamos a nether que la mata fácil Vamos a nether que la mata fácil Vamos la mouse, equipo Los contrincantes decidiste Los duendes de donde cornos salieron, no? A punto Quier Que dice? Uy, el Nether viene aquí Toma... Por un lado Casi me mata Por un lado Ah, muy bien el Nether Hola, torre Ah, bueno Tito, tiro, 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 tiro Tito, tiro, tiro Tito, tiro Mid, se van a bajar la torre también Bueno, déjala Ahí va, lobo Vale, 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 vale Toma, adiós Uy, 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 que eso no funciona como yo pensaba que funcionaba Nether, ¿tienes capacidad de hacer DTP? No, no puedo Tengo ochenta y nueve Ochenta segundos para esperar para que haya problema Salta DTP Así que corre Corre como si no hubiera mañana Adiós Uy, no Ah, no Adiós, damas Fue un gusto conocerte No Se han bajado el dragón Ah, no Bueno y del equipo enemigo Bueno, bueno A ver, ¿tú para dónde vas, hija mía? Pregunto Mejor no voy por ahí Sí, sí, porque habían otros dos ahí adentro Sí Haced cuenta que te estaban esperando, ¿sabes? Mr. President Mr. President Mr. President ¿Qué hace Mr. President? Voy para allá Se van a venir de costado de una forma Ah, no? ¿Lo que le pasa a esta gente? ¿Se comunica? ¿Se comunica? A ver, lo más no están en llamadas, yo creo Eh, pueden estar Eh, dicen Eh, hoy escuché que el 70% de la gente que estaba en LOL Eh, estaba en llamadas Sí, sí ¿Puede ser que me haya buggeado en un minion? Yo ya pregunto, ¿sabes? Sí, yo creo que sí Ah, y ahora hizo un minion superable, ¿no? Hola, hola Garen Adiós Garen Que te vaya bien, suerte Lindo Garen Toma mucho las bolas Yo juraría que me dio tres golpes y no me hizo nada, ¿sabes? Igual, estoy un poco tonto, pero... Deja que vengan por nosotros, que quiero ver una cosita Quiero ver una cosita, matarlo, sí Ah, si es nether, listo es nether ¿Los matamos los dos? ¿Los mataste tú? ¿Eh? ¡Hijo de su tía! ¿Los dos? Sí Los dos Eh, ganóselo Así de lindo ¿Vale, señora? Eh, vino la señora Qué rápido vino la señora, por mí Bueno Papá bien se murió Papá bien se murió Papá bien se y te lo perdiste, ¿sí? Eh, pero le doy a las torretas que da gusto Bueno, y se le quita el minion El Mr. President de nether que me mata, me mata al presidente Adiós Adiós ¿Nether sale de copia? Sí Bueno, no Sí Sí Sí, no Sí, no Además el tipo todo sobrado Sí ¿Eh no? Sí Sí, sí Madre mía El mid Veo un poquillo la cosa complicadilla Pero, wey Morimos los dos ahí junticos Ah, no No lejos Me acabo de chuntar 425 de vida, eh No, no, es nether, no te desgas TLP Que están todos arriba No La torreta es nether Me cago en tu tierra Ah, mira lo que le apareció señor Eh, nether Baja Nether, ¿estás viendo lo que hay aquí abajo? Uy No ¿Cómo que no? Sólo me di cuenta, al minimo, apá ¡Bueno! ¿Qué hizo que con no fue? ¿Moriste, nether? No ¿Cómo sigue vivo? Vamos, minions Vamos, minions Vamos, minions Vamos, minions Dale al minión Vamos, minions Voy, minions Un ratito Sí, vemmmmm A veces tienes que hacerlo tú misma Yo estoy corriendo, guiándome por el minimapa Y me estoy dando una, echando una Bueno ¿Qué le pasa a esta chica? Bueno Martillaco que se acaba de comer Bueno, ya, eso fue jugadilla Así chicos, es como nos lleven de jugar Eh, su vida ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Que me cogieron tres y me hicieron un bukake ¿Qué te cagas? Bukake El golpe del bukake Bukake Eh, acaba de caer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, Dios mío Estamos hackeando el jugo de la poco de neve Sí, sí Voy para allá Vengan a ayudarme, así suelto el monstruo para que ataquen up Yo no voy Sí, me parece a mí o mis compañeros me han dejado más solo y vendido que qué sé yo Hola Bueno chicos, esa flash ahí fue inútil, pero bueno Voy a gastarla Digibro A la próxima chicos, un bukake de neve y no se la jueguen así La próxima chicos, como si le hubiesen hecho eso, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver la gente con lo que tú haces? No sé, ¿alguno jugarán LOL? ¿Quieres...? Sí, deben de jugar algunos LOL Eh, hoy me junté con uno que es fan de los ancianos de Minecraft Que me dijo, yo no cujo LOL por la cantidad de partidas que se pierden Y en realidad, si uno se pone a pensar... Eh... Bah, no sé Estoy en lo que... Sí, bueno, sí La verdad es declaración de la voz Iba a decir algo, pero igual me cayó la boca porque me empiecen mal Las partidas que jugué hoy, excepto por una Que lastimosamente fue la que has visto tú No las he ganado Pero, todas las demás, tengo el honor y el privilegio de decirme La voy a poner Mr.Persion ¿Qué? Eh... Bueno... ¡Ostras, Mr.Persion! ¿Cómo te va, Mr.Persion? Toma matillaco, Mr.Persion Se me acaba de escapar el Mr.Persion Adiós, Mr.Persion Pero vaya bien Haga un país... De horror y sufrimiento para todos sus integrantes Va, para todos los que quieren comerse con los Césped Sea feliz, Mr.Persion Toma, perdí, Mr.Persion ¡Coma, Mr.Persion! Toma, Mr.Persion He hecho... He hecho al Mr.Persion tan feliz Snedder ¿Puede dejar de darle a las torretas solo y avisar, cabrón? Que te vas a cargar el juego Me matan, eh? Me matan Bueno, Snedder Acaba el juego tranquilo, eh? Dale duro, Snedder ¡Eso! Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Dejen su like, comentario Y compartan el canal Para crecer en esta familia Les deseas un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¿No se me corta? No se me corta